Tú, me enamoraste a mí, tú me hiciste sonreír, sabiendo la situación Y que los ojos, tenemos nuestro amor, vivimos escondidos Escucha bien mi canción, ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación This is for y'all players out there I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Dice que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así, terminaremos sufriendo Nuestro amor, tiene que terminar aquí Yo no quiero verlo es así, aunque me duele el corazón Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor Lo máximo producto, la mejor página en esta pendeja Acidóla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!